Terminamos nuestro recorrido por las doce promesas del corazón de Jesús a sus devotos, a quienes se consagren. La número once, a los que propaguen mi devoción, sus nombres estarán inscritos en mi corazón. ¡Qué promesa tan fabulosa! Nosotros estamos inscritos en el corazón de Jesús, pero doblemente inscritos cuando propagamos su devoción, su amor, su misericordia, su amor por los pecadores. No nos cansemos. Y la promesa número doce, nueve meses, los nueve primeros viernes, comulgar, confesarse y vivir como esa intención de honrar, al sagrado corazón de Jesús. Eso le da sentido a nuestra vida, le da norte. ¡Qué alegría saber que voy a celebrar el primer viernes, que voy a renovar la gracia, la vida, que voy a comulgar! Así de esta manera, con doce promesas, quedamos preparados para consagrarnos a Jesús, para decirle, quiero vivir como tú, quiero ser otro Cristo, quiero imitar tus virtudes. Invitados, pues, para que este gran viernes nos consagremos al corazón de Jesús. El único requisito, que lo hagas desde tu corazón y quedarás inscrito en el corazón de Jesús como consagrado a Él. Que sea un gran viernes, una gran fiesta. Los invito para que hicemos el tricolor nacional y para que renovemos o hagamos nuestra consagración al corazón de Jesús. Y le digamos, soy tuyo y siempre tuyo quiero ser. Y esta patria es tuya, Señor. Bendísela y sálvala. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, salvad a Colombia y dadnos la paz. Oh Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Bendísela y sálvala. 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 Gracias.